¡Está los penales a Ruzo! ¿Qué? ¿Se me fue el primer penal? ¡Híjole! Lo tiró Pancho y se lo atajó Paco, el portero. Ahora va a disparar Omar Quesada. Un difícil trabajo para el ruso. Dispara... ¡Y la voló! Ya está así bien empatado. Oye, me hace para acá porque lo van a decir que yo tengo la culpa. La voló Mar Quesada. La echó a la calle. Y le ha pegado de punta, lo anda metiendo. ¿Lo desviaste con la mirada? Con la mirada lo desvió. Viene por disparar Pepe el Toro. Acá veis. Pepe Gutiérrez por disparar. Y lo metió al rincón. Pone arriba Pepe al equipo de Publi Express. Por disparar Gerardo Silva, el Gera Silva. No es el Gera de los regidores, es otro Gera. Él se llama Gerardo Silva. Es homónimo del Gera Silva que juega con los regidores. Este Gera si los mete. ¡Vamos, mi ruso! ¡Ya lo conocen! ¡Ángale, ángale! ¡Muchale! ¡A la derecha, a la derecha! ¡A la derecha! ¡Lo echó a la calle! Increíble, pero han fallado los dos de Superrichiza. Esto está dos por uno. ¿Qué? ¿Uno? Uno por cero. El equipo de Superrichiza. El tercer penal. Puede poner los dos arriba Lembo Chacón. ¡Tremendo punterazo al centro! ¡Sin piedad alguna Lembo! Así se deben de tirar, ¿verdad? Pero platicales, ¿quién te enseñó a tirarlos así? ¡No, no fui otro! ¿Quién fue? ¡De punterazo tremendo! ¡No, para que encuentren ese balón! ¡Ruso! ¡Ruso! Esto está uno por uno. Tiene que meterlo. Dos por uno está. Dos por cero está momentáneamente el equipo de Super Express. Dispara Lembo. ¡Tómala! ¡Ah, no! Era Keco García. ¡Ah, cómo estoy chonte! Estamos nerviosos. Esto está de nervios. Tres penales. Dos arriba. Dos por uno arriba el equipo de Publi Express. Viene el Chila por disparar. Siempre los coloca un pegado al poste. Es efectivo el Chila. Y eso que ya no vende burritos. Vendo el Chila. Le piden que lo mete. El Chila. Dispara. ¡Tómala! ¡Cañonazo soberbio! Tremendo punterazo del Chila. Bien, Chila. Fue un tremendo cañonazo. Tiene que meterlo para estar arriba. Esto está. Uno, dos. Por uno. Van por el cuarto penal. Por el pilín. Tiene que meterlo. Para continuar con vida. ¡No! Tenga le. Dos por dos. ¡Vamos! ¡Vamos! Tiene que meterlo el licenciado Es el quinto penal Era el del triunfo Y el licenciado Jorge Esparza Lo deja en el poste Hasta guardamos silencio licenciado Hasta guardé silencio Está bien Si lo mete en pátano Es el quinto penal Si lo mete se empata A dos apenas A dos Lo va a disparar el coco Necesita meterlo Para continuar empatados Sería a tres Sería a tres si lo mete Ya no me acuerdo Ya perdí la cuenta Y está meterlo para empatar Le echan porras al ruso Si lo mete sigue Si lo falla Todos de nervios A la derecha A la derecha A la derecha A la derecha Ganó 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 La muerte súbita Cuando uno dispara Lo mete Y el otro falla O cuando uno falla Y el otro lo mete Viene a disparar El ingeniero Valdenea Es la muerte súbita Está todo mundo sumamente nervioso El pasto está mojado Por eso se resbalan Porque estuvo llueve Y llueve Valdenea Valdenea Tiene ahora la responsabilidad De poner arriba Al equipo de Publi Express Valdenea Es experimentado Ya jugador veterano De muchos años Aquí en Chihuahua Se perfila Linge Dispara Tómala Y lo mete Llorando Entra esa pelota Bien Por el ingeniero Valdenea Lo puso en el rincón Y ahora viene Primo Alberto A disparar Es la muerte súbita Primo Alberto González Director técnico De los Sabach Ahí para que lo vean Todos los Sabach Y vean a su profe Como tira excelentemente Los penales Siempre lo hace Por el lado derecho Del portero Pegado al poste A mi me metió Como dos en su época Uno de ellos Que le significó El título a los profes Cuando trae yo El equipo del Tabo Aragón En la máster Se perfila el profe Dispara Tómala Y lo metió El profe Primo Alberto Pegado al poste Técnica Individual Profesional De Primo Alberto Viene a disparar La rubia Que todos quieren Rubén Rodríguez La rubia Viene a grabarlo Su camote Nieto Ahí viene Ah no viene Si se va a acercar Es que es bien compadero Están las cosas De nervios Por disparar Rubén Rodríguez Lo hace Rubén Tómala Y lo mete Rubén Magistralmente Toca abajo Lejos del alcance Del portero Por disparar Por disparar el chato Rubén Licea La regla de la liga La regla de la liga dice que el portero que termina debe parar El chato Licea El chato Licea Dispara Tomala lejos Ni yo la alcanzaba No Ni que estuviera bien Está pegado al poste Las ponen pegado al poste ¿Quién alcanza ahí? ¿Qué? ¿Los 70? Sí Sí Que es de nervios ya Que tenga nervios de acero aquí ¿Quién va a disparar? Dale Paco Dale Paco Dale Paco Dale Paco Ah se abre la séptima ronda Sí Con ¿Cómo se llama el vecino? Es el como Hugo se llama Hugo ¿Vecino? ¿Cómo te llamas vecino? ¿Cómo te llamas vecino? Villegas Villegas No terminó el de jugar ¿Qué? No jugó Ni lo metió neto Sí Sí Villegas Villegas Hugo Villegas El vecino Por disparar Se perfila Toma cañonazo Y la puso bien abajo Así hizo buen fintón Parecía que la tiraba Viene ¿Ven? Me voy a meterme a propagar Ya tápalo güey Ya tápalo ¿Quién viene a disparar? Enrique Cárdenas por disparar Está nervioso ruso Esto lo va a fallar Tápasela ruso Tápasela Tápasela ¿Cuándo vas? ¡Está fuera! ¡Adiós papára! ¡Ay! Lo metió de chanflazo Parte interna Viene a dispararlo Arturo Mar Cariñosamente le llaman El pájaro Que juega mañana Contra los compadres El equipo de direchiza Dispara el pájaro ¡Tómala! ¡Tuvo cerca Paco! ¡Pacorro de detenerlo! Bien disparado Por mi tocayo Arturo Mar La puso en el rincón Ahora está por disparar ¿Quién? Estamos en la ronda Ya número 9 Están de nervios Los disparos Lo va a meter Paco Tiene que meterlo Paco Para que gane Para que se empate Se acabó Y a los rojos ¡Tamana! ¡Adiós! ¡Tómala! Y lo entiende El portero El ruso Se viste de héroe Y gana Publi Spring ¡Publi! ¡Muchirroso le ciudadano ¡Totí! ¡Totí! Se van tristes Los de Superrichiza Después de una gran temporada Terminaron en primer lugar Se vengaron Llegamos a la premiación ¡ Hermano! ¡Venga ¡Una! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡ismere! ¡Es campeone! ¡Vamos a la premiación Inmediata inmediata ruso verdaderamente un héroe ruso lesionado y todo